¿Cómo puede ser que al haberte dado cuánto quisiste, me dejes hoy? Si me habías jurado que ya no lo querías tú misma pedías que no te hablara de él Pero en ti confié creí en las palabras que tú me decías y me enamoré Me amabas a mí, solo por despecho nunca lo olvidaste, siempre lo quisiste a él yo tan inocente, todo mi amor te entregué Pero vete pues, y si mañana él te deja no vengas conmigo para pedirme perdón ¿Por qué te daré en la cara con la puerta? Porque esto que hiciste ya no tiene explicación Pero en ti confié Creí en las palabras que tú me decías y me enamoré Me amabas a mí, solo por despecho nunca lo olvidaste, siempre lo quisiste a él yo tan inocente, todo mi amor te entregué Pero vete pues, y si mañana él te deja no vengas conmigo para pedirme perdón Porque te daré en la cara con la puerta Porque esto que hiciste ya no tiene explicación ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.